o con las bellezas, digamos, con las armonías que tenían los edificios en la antigüedad, los edificios en el pasado. Entonces buscaban crear una teoría de la arquitectura, buscaban esos principios universales y tratar de que esos principios, digamos, a partir de la razón, sean codificados en una teoría de la arquitectura. Y aquí es cuando aparecen distintas escuelas. Por un lado está la Ecole Polytechnique Honduran y acá una de las frases, digamos, que tenemos acá en la pantalla dice la arquitectura es el arte de componer y de realizar todos los edificios públicos y privados. Conveniencia y economía son los medios que debe emplear naturalmente la arquitectura y las fuentes de las que debe extraer sus principios. Para que un edificio sea conveniente, es preciso que sea sólido, salubre y cómodo y un edificio será tanto menos costoso, cuanto más simétrico, más regular y más simple sea. Son algunas, digamos, definiciones dadas por Durán en su libro, en el Persiste de Lezón. Y en la Ecole Polytechnique, lo que pretendía Durán, o sea, él promovía proyectar una arquitectura que estaba basada en el programa y en el partido. O sea, él recopilaba todos los edificios, las tipologías de los edificios y los iba organizando por sus tipologías y también históricamente. Y a partir de la selección de un tipo, a partir de, por ejemplo, elegía un partido con un edificio de planta central, con un patio, con cuatro patios, a partir de ese tipo, él empezaba a organizar en una grilla modular las distintas partes del edificio, los distintos espacios, digamos, los componentes espaciales del edificio, con las reglas sintácticas de la simetría, de la jerarquía, de la proporción, de la unidad. Y uno de los problemas, digamos, que no resolvía tanto la racionalidad en la Ecole Politécnique, es claramente debatido en la otra escuela, que es la Ecole de Bozart, por Cuauhtémar de Coincis, que era el tema del carácter del edificio. El carácter que él empleaba esa palabra para indicar la distinción sobresaliente de un objeto arquitectónico. Por ejemplo, en esa época, todos los edificios públicos necesitaban, digamos, tener un carácter nacional para poder representar el Estado, y eso era ampliamente debatido en la Ecole de Bozart, con Cuauhtémar de Coincis. Por lo tanto, ¿qué hacían las academias? Volvamos, retomemos, ¿cuál era el objetivo de las academias? Esa es la pregunta principal, digamos, para poder entender este periodo. Ellos trataban de difundir y de establecer, aparte de un método de enseñanza, también todos, digamos, los valores que debía tener la gran arquitectura, la bella y la buena arquitectura, y esos valores estaban fundados, por un lado, en la composición, en la composición académica, en el equilibrio de las masas, en el uso correcto de los órdenes, en el ornamento y en el carácter adecuado que debían tener los edificios. Y hasta bien entraba en el siglo XX, digamos, este sistema académico, este método de enseñanza, es el que dominaba en gran parte de la praxis arquitectónica e imponía su autoridad, digamos, con respecto a los otros métodos que podían existir. Y recién en el siglo XX, a principios del siglo XX, es cuando aparecen nuevos problemas que empieza a debatir la arquitectura, que empiezan a interpelar a la disciplina. ¿Y cuáles eran esos problemas nuevos en el siglo XX? Están en el libro, en la revista Estarquizura, aparecen también en el Villagrán García, se lo leyeron, y fundamentalmente de lo que charlamos, digamos, en las clases de los distintos paradigmas, en las clases teóricas, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los problemas que surgen, digamos, en el siglo XX y que modifican y que hacen pensar de una manera distinta en la arquitectura? Exacto, el problema de la vivienda. O sea, si en el siglo XIX el tema era debatir cuál era el carácter que debía tener una prisión, un museo, un teatro, una biblioteca pública, en el siglo XX, digamos, los problemas fundamentales eran el de resolver, por todos los problemas de insalubridad que había en la ciudad, de los problemas de la guerra y muchos otros hechos que sucedían en ese momento, hacían debatir el tema de la vivienda. O sea, que la arquitectura moderna es la arquitectura de la vivienda. Y hay otro elemento que también, o sea, aparte de la vivienda, hay otro elemento que pasa a formar parte de las reflexiones de un arquitecto y de la arquitectura moderna. ¿Cuál es? Acá en las frases de Le Corbusier, la primera dice La vida moderna exige y está a la espera de un nuevo tipo de plan, tanto para la casa como para la ciudad. O sea, el problema fundamental es la vivienda y, por ende, la ciudad. La ciudad es el otro elemento de reflexión en la arquitectura moderna. La racionalización del espacio, la mecanización, la industrialización, todos esos eran problemas que estaban en la base de, digamos, de los principios del siglo XX y ambos temas fueron debatidos y estudiados en los distintos congresos internacionales de arquitectura moderna, que eran los SIAM, que en el año 1929, con el tema del existence minimum, se charla sobre el tema de la vivienda mínima, de los espacios confortables y funcionalmente mínimos, digamos, para poder resolver alguna actividad. Y en el SIAM del año 1933, con la Carta de Atenas, se hace el estudio de la ciudad, la mirada estructurada de la ciudad. La otra frase es, una casa es una máquina para vivir, la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad, la arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. Todas estas son frases de Le Corbusier. Y acá podemos ver que en pocos años cómo se reformula la arquitectura, o sea, cómo en el periodo del movimiento moderno se piensa de un modo totalmente distinto a la arquitectura, cómo cambia con respecto al paradigma anterior, cuáles eran los temas importantes y debatibles, digamos, en el paradigma moderno, que ambos pertenecen al paradigma moderno, pero son dos épocas totalmente distintas, o sea, de las academias y los temas debatibles en las academias, como en tan pocos años se cambia el tema y el debate, digamos, pasa a ser parte de la vivienda o de la ciudad. Se instala, digamos, en la arquitectura la lógica maquinista, como lo dice ahí en la segunda frase, las analogías mecánicas, la construcción industrializada, la normalización. Y muchos arquitectos, entre ellos Le Corbusier, son los que se consolidan una arquitectura como un paradigma, como un paradigma de la arquitectura universal, de la arquitectura moderna. Le Corbusier, Mijon de Roy, Walter Gropius, muchos arquitectos del movimiento moderno. Y esos principios, digamos, se desplegaban en varios argumentos de esa arquitectura universal, que por un lado era la geometría elemental, por otro lado eran los cinco puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, también las analogías mecánicas, como dije anteriormente. Entonces, este es el paradigma moderno con la arquitectura del movimiento moderno. Y hay un hecho fundamental que en el libro, y que en varios textos, digamos, varios autores lo mencionan, que es la demolición de las torres Pruitt, el conjunto de viviendas Pruitt y Gou, en el año 1972, que lo marcan como, digamos, en donde cae el movimiento moderno, en donde significa el derrumbe de los argumentos y de las utopías del movimiento moderno, de la arquitectura moderna. Y la arquitectura va elaborando otras referencias, a partir de eso, digamos, o sea, no es inmediato, obviamente, sino que se van, digamos, a lo largo del tiempo, van elaborando otros elementos, otras referencias para poder pensar a la arquitectura, como ser la historia, como ser el significado, aparecen también las ironías, aparecen los otros tópicos, digamos, la experiencia del cuerpo, la naturaleza, otros tópicos que empiezan a formar parte de la arquitectura. Y empieza a haber como una fragmentación, ya no es la arquitectura universal, sino que son varias posturas, varias tendencias, que están fragmentadas y que van dando forma al campo de la arquitectura postmoderna. Y que ya forman parte, obviamente, del paradigma postmoderno que mencionaban acá las arquitectas en los módulos anteriores. Entonces, se criticaba el movimiento moderno no solamente por sus construcciones, sino también porque estaban obstinados en borrarle, digamos, a la arquitectura, la historia, borrarle su significado y su impronta histórica. Y hay frases, por ejemplo, acá veamos primero la de Aldo Rossi, dice, que siempre ha afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimiento. Así, la unión entre el pasado y el futuro está en la idea misma de la ciudad que la recorre, como la memoria recorre la vida de una persona, y esta conformación permanece en sus hechos únicos, en sus monumentos, en la idea que de estos tenemos. Aldo Rossi, en el año 1966, publica La arquitectura de la ciudad. Y ahí él toma la tipología, digamos, la tipología que es la abstracción, la abstracción histórica construida y constituye un modo de pensar la ciudad a partir de la tipología arquitectónica, digamos, de pensar también y de poder reflexionar cómo enfrentarnos al proyecto arquitectónico a partir de la memoria colectiva, a partir de las tipologías existentes en la ciudad. Y en el mismo año, Robert Venturi, también en el año 66, publica su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura, y ahí vamos a leer algunas de las frases, dice, una arquitectura válida evoca muchos niveles de significado y se centra en muchos puntos. Su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias maneras a la vez, pero una arquitectura de la complejidad y la contradicción tiene que servir especialmente al conjunto. Su verdad debe estar en su totalidad o en sus implicaciones. Debe incorporar la unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad fácil de la exclusión. Más no es menos. Él, como dije, en el año 66, él está totalmente en contra del movimiento moderno. La frase paradigmática de Mijan de Rohe, less is more, que sería menos, es más, él la convierte en less is bored, que sería menos, es aburrido, o si no, more is more, más es más. Él lo que pretendía era buscar la diferencia, buscar la novedad. Quería mostrar la complejidad de la forma arquitectónica que no podía estar solamente reducida a un sistema lógico y a un sistema estético como lo hacía el movimiento moderno, sino que valoraba la tradición, valoraba la arquitectura popular, exploraba el poder expresar, digamos, en una forma múltiples significados, o sea, algo que sea múltiple, algo que sea complejo, y destacaba la capacidad expresiva de la arquitectura. Y acá por mencionar dos, porque son los que aparecen en el texto de la revista Arquizur y son los que aparecen también en el texto de Villarán García. Pero a partir, digamos, del cambio de paradigma, el paradigma postmoderno, hay múltiples tendencias que también pueden citar, digamos, en esa fragmentación que hay de pensar la arquitectura de diferentes maneras, y obviamente ese pensamiento está muy ligado en el paradigma y eso es lo que queremos que quede en claro con este módulo, o sea, que la definición de arquitectura no es una, no es única, sino que hay múltiples definiciones en función del contexto, en función del momento, de la época en la que está dicho y sobre todo bajo cuál paradigma, digamos, en qué paradigma está asentado, digamos, el arquitecto que está dando su definición de la arquitectura. Eso es más que nada lo que queremos que les quede claro. No es que tengan que estudiar definición por definición y se les va a preguntar qué dijo Walter Gropius en el año 1900. No, esa no es la idea, sino entender más que nada los paradigmas, entender los cambios y poder hablar, digamos, en general del paradigma, poder hablar en general del movimiento moderno, de las características, poder citar algunos autores de cada uno de los periodos, pero no va más allá de eso, digamos, las preguntas de examen, las preguntas de parcial. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a este módulo? Este es el texto, chicos, no sé si llegan a ver todos, pero es un artículo que aparece en su primera hoja toda negra, con letras blancas, en donde hace una primera mención a lo que es teoría, a lo que es crítica y a lo que es historia y después comienza a desarrollar, digamos, la teoría de la arquitectura, la definición de arquitectura por diversos autores a lo largo de la historia. Pero más que nada, hablando en general, no en particular de cada teórico o de cada arquitecto, sino en general sobre cada periodo. ¿Está claro? Pasando de las fases sobre esto. ¿Sí? ¿No lo hemos leído dentro de la práctica? ¿No lo leemos? En realidad, si lo leyeron, les puede servir como para complementar. Los que no leyeron y ya tienen poco tiempo, fundamentalmente es este texto, el de la revista Arquizur. Sobre este texto van a estar las preguntas de examen. A los que ya lo leyeron, obviamente nunca está de más. Pueden complementar, pueden citar a otros autores que aparecen en el texto, pueden ampliar definiciones. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un breve repaso del último módulo que más fresco tienen. Los textos que tienen que leer para este módulo son los que hemos dado para la clase práctica que son el texto de Guaroni que habla de las distintas fases del proyecto que es una carilla y después es el texto de Broadbent que tiene como dos partes. Una que habla de las cuatro maneras de generar formas tridimensionales y otra que es la entrevista que completa ese texto. esos dos textos van o tres van completos. Esa es la semana que no hemos venido. Sí. Ahora vamos a ver un poco del texto más que nada de Broadbent cuáles son esas maneras de generar formas tridimensionales según el autor. ¿Qué dice el autor sobre estas cuatro maneras de generar formas tridimensionales? Dice que las facultades exclusivas del arquitecto es generar este tipo de formas. ¿Sí? Y dice que estas cuatro formas van a aparecer como diseños que son sucesivos. Es decir, son cronológicos. ¿Y por qué dice que son cronológicos? Porque van evolucionando. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más dice? ¿Y cuál es el primero que aparece? El pragmático. ¿Y por qué? Porque se resuelve con los materiales que hay en el lugar. Es más espontáneo. Es más espontáneo y se resuelve con los materiales que hay en el lugar. ¿Y cómo plantea él? ¿Qué ejemplo plantea para esto? El iglú. ¿Qué más? La tienda de los cazadores. Exactamente. Entonces, hay una sucesión en los distintos tipos de diseño. El primero que aparece es el diseño pragmático y tiene que ver con esto, con el uso primitivo, con lo más, con lo que se encuentra en el lugar. ¿Sí? El segundo, ¿cuál es? El diseño icónico. ¿Y por qué dice que aparece este tipo de diseño? ¿Qué más? Que no pensa con uno. Amén. ¿Qué más? ponemos que alguna forma de conseguir, por ejemplo, funciona, y entonces se establece eso como ya una forma de hacer cómo copia. Bueno, acá la compañera dice que una vez que se ha establecido una cierta forma de construir, una cierta técnica constructiva, esa técnica constructiva se va manteniendo en el tiempo. Y cuando se comprueba que esas formas de vivir generan una cierta imagen que se va repitiendo, se transforma esa arquitectura o ese diseño se transforma en un ícono. Por eso es que él plantea que el diseño icónico le sigue cronológicamente al diseño pragmático. Y cuando hablamos del diseño analógico, ¿de qué se trata el diseño analógico? Ya lo vamos a ver ahora específicamente a cada uno, pero en general. Es la generación de nuevas formas visuales a través de formas que ya existen, de formas conocidas. ¿Y qué dice sobre estas formas conocidas? ¿Cómo es el diseño? ¿Y por qué le sucede o sigue después del icónico? Es la nueva generación de formas, ¿sí? Pero para generar nuevas formas uno tiene que poder adaptar esas formas a un lugar, a un terreno, a una forma preestablecida, etc. Y cronológicamente hablando también, después de ese diseño analógico sigue, ¿cuál? El canónico, que después en la entrevista lo va a llamar canónico o sintáctico. ¿Y de qué se trata? El interés por la esquematización, el orden, etc. ¿Y por qué surge después el analógico? Una vez que se comprueban que ciertos elementos que se diseñan tienen valor por sí solos, se transforman en cánones, en elementos que se pueden repetir y que sirven como patrones. Él habla de que el dibujo se transforma en un elemento que es valorado por sí solos, que no necesita una adaptación. ¿Sí? Por eso él va a decir que en realidad hay una... Cuando hace la conclusión de todos los tipos de diseño, dice que hay una sofisticación progresiva, que va desde lo primitivo, ¿sí? Del diseño pragmático, hasta lo más sofisticado o intelectual, que él llama como el diseño canónico. ¿Pero qué dice de los arquitectos y del diseño y la forma de generar estas... o la manera de generar estas formas para los arquitectos? Que en general los arquitectos más creativos utilizan las cuatro formas de generar, ¿sí? Y que siempre, pero que siempre se vuelcan o tienen esencia en una de esas formas. Que es un poco lo que estamos hablando con la postura de los arquitectos o con la postura del arquitecto según el paradigma, el contexto, en dónde está ubicado, a qué, y a qué... a qué... intelectualmente, dónde está parado ese arquitecto, ¿sí? En función de esto, va a elegir o va a tomar alguna de esas cuatro maneras de hacer, según Brodwin, formas tridimensionales. Bueno, el diseño para armar... y el diseño para armar... Ya habíamos visto, y parte del texto dice, los primeros diseñadores parecen haber visto su trabajo del modo práctico, usando todos los materiales que tenían a mano, estableciendo por prueba y error las posibilidades de los materiales. ¿Qué significa la palabra pragmatismo? La palabra pragmatismo, que eso no lo dice específicamente el texto, es la tendencia a conceder primacía o valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. ¿Qué ejemplo tenemos acá? ¿Alguien conoce estos ejemplos? ¿Alguien los ha visto en algún lado? Bueno, estos ejemplos son del arquitecto sacriste. ¿Alguien me puede decir por qué decimos que el arquitecto sacriste es pragmático? ¿Qué elementos? Materiales del lugar. ¿Y cuál es ese lugar? En el caso de arriba, es la casa Torrepose, que queda en Tafí del Valle. Y en el caso de abajo, es la casa García, que queda en San Javier. ¿Y cuáles son los materiales del lugar? ¿Y qué más usas? ¿Qué más así, a simple vista, utilizas? Además de los materiales del lugar. ¿Sí? ¿La forma del lugar? ¿Qué otros elementos chicos pueden ver en las fotos? La vegetación. ¿Y cómo está puesta la vegetación en la casa García? En el techo. ¿Y eso qué hace? Unicita. 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 Unicita.